Mirando se va, mirando se va Solo mirando se va, preso en el silencio, perdido en la oscuridad Del mismo desprezo aprendió lo que la lealtad Perro come perro sin KM, sin voz al psique Nace, pudo evitar y ya se va Preso en el silencio, perdido en la oscuridad Del mismo desprezo aprendió lo que la lealtad Perro come perro sin KM, sin voz al psique Nace, pudo evitar y ya se va El ritual de las bestias no lo observa la luna Las llenas andan llenas de motivos por la broma Y uno vivo de milagro negociando su fortuna No es macabro pedir paro cuando algo raro se suma La energía solo una, espíritu a laguna Nadie libre, todos sentenciados a caer de cuna Volver sin pena alguna, antes que el mal presuma Esa hazaña demostrando su calaña Nos arrumba desde una Aligera el paso por la estima En fracasos aprende el destino Olvida nuestra broma, no me ayuda Tanto hizo que mi ser se fuma Yo lo quiso así sin juicio La lección es oportuna ¿Qué sería de mí? Si mi cuerpo corriera y dejara todos mis sueños A mitad de la guerra no sería feliz Viendo el partido de afuera Derroté la matriz Ahora es el piso mi esfera ¿Qué sería de mí? Si mi cuerpo corriera y dejara todos mis sueños A mitad de la guerra no sería feliz Viendo el partido de afuera Derroté la matriz Ahora es el piso mi esfera La carne llama, el amor es día En tierros y guerra Los cerros en jauría Dacan a leones y feras Dios no quiera que mañana me la cometiera Ni como un loco cualquiera Cuelgue Maggie y billetera Si no diera de mí Más de lo que se espera No habría suyo pa' seguirla Por esta carretera Si solo desviera Tendría más que un bocado Un cuento demorado Con un final de novela Un final de novela Dejando hacia el pasado Dejando hacia el pasado Sigue esperando Sí Nacerá este juego Y la niña se va Y en el silencio Perdibe la oscuridad Dejes no expresar Aprendió lo que es la lealtad Tengo con la alberra Sin caer Y sin gozar Que la niña se va Tai panas Y la niña se va Y en el silencio Y en el silencio Perdibe la oscuridad Dejes no expresar Aprendió lo que es la lealtad Mirándose va, mirándose va a San Quinto al día Gracias por ver el video